El menor de los Jonas Brothers sacó músculos y los quiso mostrar, ¿eh? ¿Qué me contás? En Instagram se lo ve con el torso desnudo. Yo te digo una cosa, vos ayer retomaste el gimnasio porque me dijeron que anduviste por ahí. Te vieron varias amigas mías. ¿Amigas? Amigas. Una sobre todo me dijo, sí, lo vi en la cinta. Estabas haciendo un poco de... Yo hago cinta, media hora y después hago todo sorrentino. Ahora, ¿estás para hacer la foto que hizo Nick Jonas en Instagram o no? Estoy para tirarme de... Bueno, él obviamente diciendo que se cuida, míralo, porque acompañó esta foto con este texto. Puso, nunca hago esto, pero vida sana y entrenamiento al día. Esta es la imagen después de ejercitar.